Este peñiquito que tengo de arte en mi salvación Procure sacar tu risa de la mañana Procure brindarte un bonito atardecer Y por la noche crecer Procure sacar tu risa de la mañana Procure brindarte un bonito atardecer Y por la noche crecer Cumplido, cumplido esta libertad Que soy un grato que me quiera Cumplido, cumplido esta libertad Que soy un grato que me quiera Y si puede ser que la liela Procure usted que sea ella Si puede ser que la liela Procure usted que sea ella Dispiro, un pelo atardecer